Sufrimos un problema, güey, este güey desarmó de más su bicicleta. Aquí estamos viendo, definiendo qué piensas de dónde, güey, mira. Ya me caí dos veces, chidas. Güey, tener que saltar de allá para acá y todavía rifarte en la caída para no madrearte. ¡Ruédalo, ráspalo y chúacalo! ¡No se vayan! ¡Yo los quería molestar! ¡Uhúú! ¡Sprim 3! ¡Señal! ¡Chao! Los rodadores inflecos, o sea, los rodachuecos, fuimos invitados por Lorena Dromundo, una profesional de la bicicleta a conocer The Cape, un hotel en Los Cabos que está Switching Gears. Y pues nos llevamos las bicis. Sufrimos un problema, güey, este güey desarmó de más su bicicleta. No sé si la sepa regresar a su estado natural, original. Seguro se podrá. Funcional. Oye, Lore, oye, Lorena, ¿cómo se arman unos cambios? Es que le corté un cable, güey, no sabía que se cortaba. Pero igual te traemos souvenirs, güey, te traemos souvenirs de la rodada, güey, para que no extrañes. Yo me voy a llevar este, aquí, de penacho, güey. Nada más no lo voy a hacer porque somos rodadores, somos rodachuecos. Este como va en la bici, güey. No, mami, la tira está levesérrimo, güey, ni la llanta de atrás le quitó a este güey. Nada más le voy a hacer estas miradas. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Estaba más difícil de lo que creía o qué? Un poquito más difícil. Sí. ¿Cuál es la parte complicada de este proceso de rearmado? Aquí estamos viendo, definiendo qué pieza es de dónde, güey. Mira, esto es de la potencia, aquí ya lo identifiqué. Esto es del desviador, esto también. Estas rondanitas también son de la potencia. Este, si no me acuerdo. Es el de la potencia, ¿no, güey? Ah, no, la potencia son necesarios. Sí, del desviador también. Este también es del desviador. Potencia. Y estos dos pedales. ¡Au! Ahí estoy. Chingón. Los pedales, fácil. La potencia, fácil. El desviador. Sí traigo un desmadre, güey. En el desviador sí traigo un desmadre. A ver, ¿cómo está el pedo ahí? ¿Según tú, qué vas a hacer? Está muy cabrón. Lo que tengo que unir es, primero, esto va aquí, güey. No tiene tanto pedo. Este va a entrar acá. No tengo que clavar el chicote por aquí. Una de estas piezas va acá. Fue la que le quité. Esto, esto lo tienes que clavar según tú, güey. Verga. O sea, te lo puedo poner. Pero, ay, cabrón. Sí lo desarmó. Sí, güey. La caguen, cacho. Me exageré. ¿Cómo desarmaste tanto? ¿Por qué no cabía? No, es que lo que tenías que hacer se quita de aquí, güey. Se quita con toda esta patita. ¿Me explico? Y sale ya todo. ¿Qué, le mandamos fotos de nuestra rodada? ¿O...? No, no, les lo arreglo. Te va sin cambios. No, pues unos videotas de YouTube y así ya ahorita lo armamos. Se lo armó. Debería la madre. ¡Ahora sí! ¡Es sucia! Que se vea. ¿Cómo no la puedes sacar? ¡Ahora ya la quejé! ¡Verdad, grávate! ¿Cómo la puedes sacar? ¡Ahora madre! ¿Tú qué? ¿Ahí estás puteando la espalda en el suelo? Yo no mira aquí y la voy a armar así. Güey, este artefacto se me hace como un pedo Godín. Entonces, es como, ¿quién arma su bici ahí es Godín, güey? No hay más. He dicho. ¡Ah, se pide huevos en el cerdo! Bien, lo lograste. Rodando. Tú ya estás rodando. Tú ya estás rodando, chueco. No como este güey que está rodando, pero un video. Está rodando. Está en el rodaje del tutorial. Está en un robaje, madre mía. En un robaje. ¿Qué ibas a tomar? ¿Cómo se pone la llanta? Ponerla así cuesta un chico, güey. Bueno, a mí me cuesta. Yo necesito que el nariz esté al revés. ¿Qué? Ya corta algo, güey. Ya corta de por qué no me está saliendo. No, sí, pero lo más que estaba es a... ¡Vámonos! A ver, o sea, nos vemos, güey. Ustedes ya están. No, ahí está ya, güey. Ya lo traigo. ¿Verdad, güey? Sí, ya, ya, ya está. ¡No mames! Ya está, güey. ¡Ah, MacGyver! Ya está, ya está. Ya está. ¿MacGyver? ¡Agaiba, güey! ¿A bien? A ver, cámbiale, güey. ¡La prueba de fuego! La prueba ya está rodando aquí. ¿Está bien? Bien. ¿Todo bien? A ver. Vamos a darle un cambio. ¡Vamos en la montaña! ¿Se va bien? ¿Se va? ¿Se va a borrar? ¿Se va a borrar? Se va a borrar. ¡Se va a borrar! ¡Ahí voy! ¡Frepare! ¡Sin manos, puta, güey! ¿Prefiere estar con chavas, güey? ¡Que! ¡Evítenos a su hermana, güey! ¡Fueltashoooo! ¡Fueltashoooo! Ahí voy, ahí voy. De la vela. Te voy a espinar todo el culachi. No te rompes a pentejada. Debería ir, pero mal que es parada. Acelera, cómete. No, no, no. ¿Por qué quieres, bro? ¿Qué decisión? Obviamente, el primer orden que das. El primer orden que das y haces un cagadero. Viene la parte más divertida del día. ¿Qué digo del día? De la vida. Está bien difícil. Más bien, estoy bien pendejo. ¿Nunca te tocó ir en una bici yendo a parchar otra? ¿Y que tenías que manejar una sin nadie? Sí, güey. ¡Ay! ¡No mames! Ni siquiera me atrevo a subirlo, güey. Está bueno. ¿Y no se hunde mucho la llanta en la arena? Sí. Es que aquí, por más que le quieras hacer como el sol y el desierto, afloja y seca de volada la arena. No, es que hay que poner, este, costales. O madera, exacto. Pues voy a ver a la ciudad de abajo a ver cómo. No, no lo vas a hacer. Así, en estas condiciones, no te dejo. Güey, tener que saltar de allá para acá. Y todavía rifarte en la caída para no madrearte. Deberían ser más... Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Lo harías? También puedes decir que no, eh. Sí, ya está bonito. Como amigo e hijo, te diría que no lo hagamos. La verdad. Quizás no es el shot que amerite este pedo, Lore. Güey, ve esta subida, ve esta subida. O sea, es como, güey, súbete a este avión que no trae un hélice. Vas, sí se puede. ¿Qué dices? Yo lo siento medio tricky. Está como medio descuidadón, abandonadón, pero... Yo soy como muy corto del recibidor. Esto como por miedo de que nadie llegue, pero al contrario, es tan alto que está tan corto que es como, güey, necesito más velocidad para llegar un poco más soft. Porque está aquí el recibidor y está aquí el salto. Y más velocidad te pasas del recibidor. Perdonen. Yo sé que los views son primero, pero Lorena ya no cicatriza. Ya tiene demasiados vergazos como para estar intentando cosas que no valen la pena. Estoy un puto. Qué difícil esa subida, güey. Está buena, ¿no? Como se pueden dar cuenta, hemos llegado a las antenas. Seguro que estar aquí te deja estéril. Pero pues como yo ya estoy, no hay pedo y como estos güeyes no deberían de reproducirse, pues qué bueno que estamos aquí. ¿A qué altura estaremos del nivel del mar? ¿Eso ya ha sido un trescientón? Sí está para arriba, Duga. Sí, cuatro kilómetros. Órale. Tres, seis, ocho en cuatro kilómetros. O sea, está así a cuarenta y cinco grados, güey. Sí. Un chingo de chingón. ¡Jajajaja! Verga, qué chingón. Abróchense los cinturones. Pongan a latir sus corazones. Que comienza la bajada. Verga. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya me caí dos veces! ¡Chidas! La verdad es que la primera se vio más apagado, digo, se vio más leve, pero el finche sí fue el... ¡Pum, acá! Y la segunda se vio más cabrón, pues me fui de hocico, pero el casco te hace todo el pedo. ¡No hay mano para acá, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a subir de este lado, ves donde está la montaña está partida, ahí está el camino, pasas en la montaña del otro lado y ahí vamos a entrar a lo que es una encenada que le llaman la lobera. ¿Por qué? Ahí vamos a hacer unas tomas porque hay lobos marinos. Ah, ok. Después nos subimos otra vez y vas a cruzar otro cerro y vas a bajar y ahí está una playa espectacular y un palmar y un arroyo que baja. ¿Todo eso hoy? ¿Por qué no? ¿Ya estás? Dírala. Me va a hacer un parquito en este... ¡Ah! 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 Bueno, pues vienen unas subidublas, ¿no? Soy acá, este, fan de la pedaleada, también me gusta la subida. Tiene un chingo de piedras, cosa que si vas lento, te tiras, si vas rápido, te cansas. Creo que Lore odia más en la vida, no son los impuestos, ni la gente corrupta, no es la contaminación, ni la injusticia. Lo que más odia en la vida es... ¡Las subidas! ¿Estás de malas, Lore? ¡Pantabrona! ¿Qué te pusimos a subir? Me pusiste a subir, güey, es lo que más me choca en la vida. Verga, y si es subida, ¿eh? O sea, ya estamos al Tuglo. ¿Qué pasó, Pablo, vio? ¡Auch! Todo tranquilo, ¿no? Vamos de subida, pero vamos acá chismeando. Lachitando del Nasdaq, del Tattoo, del Espiritu. Deberíamos hacer unos relevos para subir a Lore. Así, lo vamos empujando. Con los tres. ¡Qué pierna loco traigo! ¡Ah! 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 Mechoja! Hola Facundo! Ya me arrepentí de no traer rodilleras mami Ya te dio Jotil? Si, porque las piedras se ven muy recias Ahorita vas a ver lo que te espera Creo que voy a bajar y ahorita los alcanzo mami Ok, por ahi mira, derechito A la chingada A la chingada por pendejo Estoy pensando Quince días meterme en concurso de Concurso! Olvítenlo ya Quiere decir una carrera ¿Cuál sería la carrera A la que yo me debería de meter? Que ganaras Que ganaras, exacto Pues una donde casi no vayan competidores Jajajaja Altos tacones, minifaldas Me gusta la cantina Me gusta el comedor No sé por qué pendejos Yo lleno traigo rodilleras Me cago y voy a morir Nosotras Ajejajaja Baga Ruousalo, raspalo y es el N そうista es el pick club es el body shooot ¡Pruedalo suave! ¡Que llegamos a la playa! ¡Pruedalo! ¡Qué, qué! ¡Gozalo! Pensé que ibas a brincar por ahí, Ro. ¡Qué rica bajadugla, güey! ¡Aquita pendejas! ¡Y te moriste, güey! Literal, desde hasta arriba hasta hasta abajo. Güey, quedamos al borde del precipicio. Tanto que a este güey hasta se le ponchó la llanta, pero... Una vez más el osito, salvando al crew. Bueno, todavía no ha hecho nada. O sea, ¿detectaste el hoyo y ahí le metes un pinche tocinazo? Es correcto, un hulecito. Debe de funcionar. Lorena. ¡Eh! ¡No mames, güey! Ya le estás jugando al... ¡Nexiste emoción, güey! ¡Nexiste emoción! Sí, pero ya, Lore, ya. Necesito un poco de arena, mira. La foto ya la tenemos. Ya no es necesario que le rasques a la muerte de esa manera, por favor. Gracias. En lo que se pinchisparcha la llanta, pues vamos a ir a gestionar. Hoy vienes en la bici ahí, no te das cuenta del acantilado, le frenas tarde, te vas pa'l hoyo, te moriste, güey. Por más rodilleras que traigas, güey. ¿Qué dejaste, bichocito? ¿Qué dices que dejaste? ¡Bichocito, güey! Nunca usaba basura en los calzones. A mí esto me da miedo. ¡Ay, sí! ¡Te juro! Dice Lorena, no mames, esto a mí sí me da miedo. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. ¿Qué está? Cierrele bien. Cierrele bien. A ver si sí, eh. ¿Te ocupan cuerda? Ahí traigo una pa' jalarlos, eh. ¡Vale! No frenar a los que vienen andando. ¡Sucuti! ¡Qué rico! ¡Qué rico, rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Woooh! ¡Belísima! Solo he gozado de la fincha vista y la tranquilidad. ¡Belísima! ¡No se vayan! ¡Yo los quería molestar! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Qué feo muchachos! Lo logramos. Ya estamos, todas las bicis funcionando. Estamos listos. Ya estamos rodando. Todo lubricado. Lubricado, papá. Échale babita. Agua en el pinche camelback. Agua en el camel. Fuego en la sangre. ¿Qué más necesitan? Magda aquí presente. Falta mamalore. Falta mamalore. Es lo único que necesitamos. Uy, es un placer volver a rodar algo y más en este lugar. Tómense, verga. Acá hay foto, eh. Estos árboles están hermosos, como brillan dorados. 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 ¡Ahhh! ¡Aguantá! ¡Aguantá! Estaba difícil la honga, ¿no Pablo? Sí. Es horrible sentir a Lore atrás. Sentía que le iba tapando todo. Somos rodadores, rodadores y flecos. Somos rodadores. Somos rodadores y flecos. ¡Ay cabrón! ¡Casi me mato! ¡Aguantá los pinches cactus! ¡Ay se fueron! Los profesionales. ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Esos puta madre! ¡Ahhh! ¡Esos puta madre! ¡Aguantá! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Jอกad! ¡Fuador! 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 Estaba muy buena esta pista. Y ayuda a seguir a alguien, ¿no? Sí, no mames, me encanta. Es el camino cabrón. Sí, te voy copiando. Yo sí, a mí me gusta también el sorprenderte de... ¡Ay, puto! Pero cuando ves que alguien puede brincar y desagüeo, yo también. Sí, los doblecitos, compré, bueno, las mesitas. ¿Reseguimos? Hubo una que también volví a ese abrazo y me grabó. Aquí esa parte ya está más planona, pero después de lo plano, cuando empiecen a divertirse, así que digan... Ahí van a empezar los... Así como mesitas. Que aquí había unos medio medio, pero acá sí se sienten. Ok. ¡Qué bello atardecerán! ¿Cuántos años tendrán estos cactus? Que tienen como unos 5, 6, algunos 7, 8 metros. Y en teoría el cactus crece un centímetro por año. O sea, de altura. Puta, son cactus acá legendarios. ¡China, frenes! Es que ya no veo ni como es el suelo Somos rodadores, rodadores sin flecos, somos rodadores y somos roda chuecos La nocturna está padre no ver bien Venlos todos tristes, como no, si ya se acabo nuestro viaje, nuestra roda chuequeada Cámara digan adiós, adiós nos vemos hasta la próxima Nos vemos en un próximo video Solo 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 ruedalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!